Allá en aquella región que se pierde en las montañas Hay un pueblito chiquito que por las noches se baña con rayas de luna llena y con estrellas en cuagas Allí aprendí a caminar para enfrentarme al destino Le he dado puertas al mundo Llevando siempre conmigo Recuerdos inolvidables Que me aprendí desde niño Pueblo que me vio nacer Aquí te llevo en el alma A veces lloro en silencio Cuando recuerdo mi infancia Yo sé muy bien que la vida Como te portes te trata Mariachi, vino y canción Música Porque la vida se acaba Música Y a esa tierra querida Música Bajo la luna de plata Música Pueblo que me vio nacer Música Aquí te llevo en el alma Música A veces lloro en silencio Música Cuando recuerdo mi infancia Música Yo sé muy bien que la vida Música Música Como te portes te trata Música 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 Música